1. Y nada que la Corte Suprema logra un acuerdo para elegir a los magistrados que hacen falta. El asunto es más que preocupante. Si el más alto tribunal de justicia del país se rinde ante presiones que llegan de uno y otro lado y no puede aplicar su autonomía, la imagen que deja ante el país es absolutamente negativa. Y la preocupación nacional se justifica. Está muy cerca el fin del año judicial y la Corte sigue sin cumplir sus obligaciones. En este momento a la sala penal le faltan tres magistrados, a la sala laboral dos magistrados y a la sala civil un magistrado, lo cual hace cada vez más difícil aprobar cualquier cosa. Y como si fuera poco, a finales del otro mes también terminará su periodo el magistrado de la sala laboral Rigoberto Echeverri. Es decir, la Corte va a quedar con solo 16 integrantes, el número mínimo que se necesita para tomar decisiones. Es increíble que a la máxima magistratura de la nación la derroten intereses personales y políticos. Ver y no creer.